Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Cobra. Hoy voy a hacer mi primer video en español del juego de Grand Mafia. Este es mi primer video en español. Simplemente lo hago en inglés, pero voy a intentar en español. Así que va a ser una prueba. Si recibo muchas vistas, mucho apoyo de eso, voy a continuar de hacerlos en español. Así que si me pueden apoyar con un subscribe, un like, o un comentario, por favor hágalo. Hoy les voy a dar unas sugerencias para ser más eficaz en este juego. La primera cosa que vamos a hablar es la especialización. Puede ver en la parte a la izquierda y baja de la pantalla donde dice especialización. Lo va a presionar y puede ver que tiene los dos lados. El lado izquierdo es para las tropas, para las batallas y la derecha es para la producción, para crecer su influencia, su poder. Así que debe tener como, digo, dos tipos de especialización. Puede ver ahora, estoy fijado para la batalla. Para mí, uso muchos los moteros y los tiradores. Así que cuando estoy peleando, siempre sube el ataque de esos dos. Puede ver el nivel uno, dos y tres de esas tropas y después la vida. Pero eso es para la batalla no más. No debe mezclar porque no es muy eficaz. Lo que debe hacer es este botón que dice restaurar. Tiene esos reinicios que puede usar. Cuesta mil oro o noventa mil puntos de fracción. Esa es la, bueno, la mejor manera para comprarlo es con los puntos de fracción. Los noventa mil es muy fácil obtener. Puede obtener como cada día básicamente. A veces es más de eso en un día. Le voy a mostrar si presiona en fracción y después en negocio de la fracción. Puede encontrarlo aquí a la izquierda. Noventa mil. Lo voy a comprar. Ahí está. Ok. Entonces lo que debe ser para ser más eficaz. Puede presionar restaurar y después le da todos sus puntos de vuelta. Puede ir al lado derecho. Eso es para la producción. Debe encontrar velocidad de inversión dos. Desbloquear y maximar. Solamente hay uno y dos para inversión y construcción. Así que debe maximar los dos y la uno de esos dos. Y con sus puntos que se quedan. Puede encontrar en la izquierda. Velocidad de entrenamiento. Desbloquear y maximar. Y si todavía tiene más puntos. Encuentra el número uno y maximar eso también. Yo soy nivel como 58. Mucho alto. Así que tengo más puntos. Pero esa es la mejor manera de ser muy eficaz con los eventos. Con la producción. Porque esa baja la velocidad de entrenar, de construir y de hacer la inversión. Así que puede subir mucho. Le voy a mostrar como bueno. Si encuentro algo que puedo subir. Como eso. Si mira arriba. Dice tiempo inicial. Cinco días y cinco horas. Tiempo real. Un día. 22 horas. Eso es mucho cambio. Eso es porque puse esas especializaciones. También hay inversiones que ayudan un poco también. Pero la mayoría es las especializaciones. La otra cosa que debe hacer es tener el equipaje. Si mira aquí. Tengo de inversor. Y bueno. Y constructor. Debe tener esos dos. Porque ayuda mucho también. Si pongo todas mis cosas de constructor. Vamos a ver. Esa misma cosa que justo estaba a punto de construir. Ok. Ahora tengo mi equipaje. Y fue eso. Ahora bajo. Otras ocho horas. O nueve horas digo. Ahora. De cinco días y cinco horas. Hasta un día. Trece horas. Bajo muchísimo. Eso es como debe ser. Muy eficaz. Y después. Si va a pelear. En el evento de. De masacre. De matar. Como quiere decirlo. Puede cambiar de vuelta aquí. Restaurar. Y hacerlo otra vez. Pero esta vez. En el lado izquierdo. Si va a hacer las inversiones. Debe poner. Traje de inversor. Porque puede ver que. Baja. Cinco por ciento. Y bueno. Los otros más también. Así que. Eso es como debe ser más eficaz. Como puede ganar más puntos. Y más influencia. En ese juego. Si tiene algunas preguntas. Pon en. Los comentarios. También. Por favor. Apóyame. Si recibo mucho apoyo de esos videos. Voy a continuar de hacerlos en español. Si tiene sugerencias o correcciones. Por favor. Ponlos en los comentarios. Sé que mi español no es perfecto. Hace mucho tiempo que lo uso. En cosas así. Así que. Siempre. Estoy abierto a las sugerencias. Espero que eso ayude. Y muchas gracias. Gracias.